¡Fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Los aplausos, señores! Y ahora, el que hace más quilombo tiene premio. Lo voy a sorprender. Aplausos, gritos, silbidos, ruidos, escándalos, pegadas de al lado, tirate un pedo hacia algo. No sabés aplaudir, boludia. Si hay alguien que sufre de epilepsia, tirate al piso, temblate, escupí espuma, mordete la lengua, pero flayala, ¿vale? Los que tienen, mamá, en brazos, tírenlo a la mierda, aplaudan también. Vamos a hacer quilombo todos juntos y la barra que grite más fuerte, le gana a la otra. ¿Listo? ¿Ya está, compañero? ¡Aplausos, gritos, silbidos! ¡Aplausos, gritos, silbidos!